¿Qué tal amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde y de la isla de Vidas en Red? Llevo ya tres podcasts grabados sobre Podemos. Son tres podcasts donde me he dedicado a ofrecer argumentos sobre esta nueva formación política, que no es tan nueva. En el primer podcast, que lo grabé creo que fue el año pasado, hablé del programa político de Podemos. Me lo leí dos veces, una segunda lectura reposada y subrayada, y me dediqué a comentarlo no en base a lo que decía la televisión, en base a lo que decía el programa de Podemos. Recibí críticas por ello. He grabado un podcast sobre los acuerdos que ha tomado Podemos con Izquierda Unida, y el último podcast que he grabado hoy, pues hablando del encuentro de Podemos en Córdoba, en el que apareció Julián Guita. Y las reacciones que ha habido mayoritariamente han sido de insultos y ataques. No, no, no estoy haciendo un vídeo para que me defendáis y me digáis, qué guapo eres, qué bueno eres. No, no, no. No me afectan lo más mínimo los ataques escritos de un cobarde por internet. No lo conozco de nada. Pero sí representa, sí me han hecho pensar. Me han hecho pensar en por qué alguien defiende visceralmente a un partido. En la época del PP-PSOE entendías que hubiera gente y entiendes que haya gente que defienda el PP-PSOE porque muchos reciben ayudas económicas directas, bien por empleos, bien por prebendas del Partido Popular y del PSOE. Pero ¿podemos? Podemos acaba de llegar al poder. Ha tocado poco poder, pero ya está tocando poder. ¿Por qué tanta reacción visceral? Y además sin argumentos, porque es la típica reacción donde dicen, en vez de decir, mira, no tienes razón por esto, por esto y por esto, no, es el ataque personal. Bueno, por un lado, evidentemente, no hay argumentos. Con lo cual, ¿qué se puede hacer? Por otro lado, yo creo que Podemos ha despertado la ilusión de mucha gente. Es muy triste pensar que el PP y el PSOE no son la esperanza de nada. O sea, son dos partidos que nos están arruinando y que a un medio plazo nos van a terminar de arruinar completamente y van a terminar de hundir el país. Es muy triste darte cuenta de que si tú eras de izquierdas, pues tu esperanza era el PSOE y tenías mucha fe, mucha fe. Fe en el sentido, fe ciega, en el mal sentido de la fe. Y si tú eras más o menos de derechas o centro-derecha o anti-izquierda, tenías cierta confianza en el Partido Popular. Cuando todas las evidencias apuntan a que tanto uno como otro son dos partidos que están hechos de corrupción y su objetivo es la supervivencia del propio partido y no el bienestar del ciudadano, pues se te quitan las ganas hasta de ir a votar. En ese momento llega Podemos y se presenta como una esperanza para mucha gente que lo está pasando mal, que son muchos. Y luego pues hay gente maja en Podemos. Ahí está David Bravo, un tío muy interesante, muy inteligente, que habla, hay un vídeo donde sale hablando de lo que ha sido su experiencia como diputado y de cómo han renunciado a todos los múltiples beneficios que tiene esa nueva élite dorada que es la de ser político, la de ser diputado. iPads, líneas telefónicas, miles de euros en ayudas, pensiones, vitalicias, contactos, sueldos, dobles sueldos, triples sueldos. Y ellos pues han renunciado a estas ayuditas. Dices tú, esta gente son honestos. Pero la realidad es otra y cuando unos poquísimos periodistas cuentan cosas como la que yo voy a contar ahora, que no son ataques simplemente diciendo los de Podemos son el mal, sino son razones argumentadas por las que creo que Podemos va a ser aún peor, aún peor que el Partido Popular y el PSOE, pues hay mucha gente que ya pues se enrabieta. Y se enrabieta porque dices tú, no me quites la única ilusión que tengo, no me quites el único clavo ardiendo al que agarrarme. Y no es mi papel decirle a nadie que los reyes son los padres, pero yo creo que mejor que cerrar los ojos y caer al abismo es abrirlos y hacer algo. Izquierda unida y Podemos se han unido. Bueno, qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa cuando las élites de Podemos, es decir, los cabezas de lista de Podemos, en una abrumadora mayoría eran personas que militaban en Izquierda Unida, un partido comunista. Por cierto, Alberto Garzón hoy ha salido en muchos diarios diciendo que él es comunista, pero es que Pablo Iglesias, él lo ha dicho, él no tiene problema en decir o no tenía problema en decir que es comunista. Yo soy comunista. Y lo hemos visto, ahí está internet, qué pena para Pablo Iglesias, en una rico taberna, lo hemos visto en círculos de juventudes comunistas en la universidad, diciendo yo soy comunista. Pero ahora dice que no, que él es socialdemócrata. Claro, ¿qué pasa? Que Pablo Iglesias se avergüenza de decir que es comunista. Si Pablo Iglesias va por ahí diciendo que es comunista en la sexta y en otros sitios, hay gente que no le va a votar. Por lo tanto, ahora dice que él es socialdemócrata. ¿Eso qué dice de él? Pues dice de él que es un oportunista, que es una persona que quiere llegar al poder, sea diciendo la verdad o sea diciendo la mentira. Él es una persona que ha escrito en Twitter que ha ido a visitar la tumba de Chávez con una camiseta de los Panteras Negras y diciendo ¡qué gran país! En su programa La Tuerca le ha dedicado un panegírico a Hugo Chávez cuando falleció, diciendo que él es necesario y que hasta siempre comandante. Y ahora pues con la boca pequeña dice que hay cosas en Venezuela que no le gustan evidentemente, pero si tenían despacho. Pablo Iglesias estaba en una fundación que era el CEPS que ha recibido al menos 3,7 millones de euros por informes. Entre ellos, uno de los informes que pasaba la fundación en la que estaba Pablo Iglesias era un informe sobre cómo infiltrarse en el 15M, cómo los bolivarianos se podían infiltrar en el 15M. Esto es incuestionable. Que Pablo Iglesias sea un quintacolumnista, alguien que trabajaba para el Partido Socialista Unido de Venezuela, para el chavismo. Si no lo quieres ver, es tu problema. Si no lo quieres ver, es tu problema, pero también tu responsabilidad, porque vas a votar a un partido afín al chavismo bolivariano de Hugo Chávez. Yo tengo amigos venezolanos que se descañitan diciéndonos a los españoles que por favor, que no votemos a Podemos, que Chávez empezó exactamente igual en Venezuela, diciendo las mismas cosas y con esa careta de demócrata en Venezuela. Y lo arruinó. Mira, voy a deciros una cosa. No basta con tener buenas ideas o ideas nobles o generosas, en el caso de que ellos las tuvieran. Hay que ser capaz. El chavismo, voy a concederle... Bueno, voy a concederle. Vamos a partir de la premisa de que hay gente noble y buena en el chavismo. Yo no lo creo. El problema no es solo tener ideas nobles, el problema es ser un incompetente. Y si tú pones a incompetentes a hacer el trabajo de gente competente, vas a tener un sistema eléctrico arruinado, un mercado arruinado, supermercados desabastecidos y el país con las cuentas en quiebra. Y para ello, os voy a decir simplemente una noticia, un dato, no estoy insultando, estoy dando datos, información contrastable. Podemos proponía que el gasto público del 2019 fuera 135.000 millones de euros superior al gasto del 2015. Podemos proponía que se aumentara el gasto público 135.000 millones de euros más de lo que se gastaba en el 2015. Una cifra equivalente a duplicar los gastos de seguridad social. ¿Para qué? Para políticas sociales. Darle dinero a la gente. Cuando España tiene una deuda superior al 100% del PIB, ¿por qué Podemos tiene en su programa y promete aumentar de forma salvaje el gasto público? ¿Por qué lo hace Podemos? Y la siguiente pregunta es ¿de dónde va a salir ese dinero? Un problema de Podemos, y esto lo decía el follonero, es que a Podemos no le salen las cuentas. Son muy buenos haciendo promesas, pero a la hora de coger un papel y un boli a Podemos no le salen las cuentas. Podemos ha dicho que para llegar a esas cifras astronómicas de gasto público van a aumentar los impuestos en 3 o 4 puntos. Una subida de impuestos en 3 o 4 puntos, suponiendo que el PIB se creciera a un ritmo del 5% anual, una subida del 3% de los impuestos solo cubre para aumentar la recaudación en 30.000 millones. La pregunta es, señor Pablo Iglesias, ¿de dónde salen los 105.000 millones más que queréis gastar? ¿De dónde salen? Porque las cuentas no salen. La respuesta, ¿sabéis cuál es? La respuesta es más deuda. Podemos está dispuesta a hipotecar el futuro de los españoles aún más de lo que Mariano Rajoy y de lo que en su momento zapatero estaba dispuesto a hipotecar. Acumular deuda y deuda haría que al final la gente que nos presta dinero dejaría de prestarnos dinero. Y esto al final hundiría el sistema de salud pública, la enseñanza, la policía y todos los medios públicos. Pero eso a Podemos no le importa. No le importa que salgan las cuentas. Quieren gastar más y una de las cosas que llevan es pues no ser tan estrictos con la reducción del déficit. La reducción del déficit no es ni más ni menos que España no puede gastar más de lo que ingresa. Como en cualquier casa tú no puedes gastar más de lo que ingresas. Pero hay más. Izquierda Unida y Podemos van de la mano a las elecciones. Los comunistas de Izquierda Unida porque son comunistas. No es un insulto, es un hecho. De hecho ser comunista es una ideología. Te puede parecer mejor o peor pero es una ideología totalmente respetable. Me vais a permitir que le da agua porque bueno Podemos que también está esto es muy interesante. Podemos y Izquierda Unida se unen para presentarse a las elecciones. Pero vamos a ver si Podemos sale de Izquierda Unida. Si es que Pablo Iglesias Errejón Monedero militaban en Izquierda Unida militaban y ahora vuelven. Bueno 50 puntos que componen el acuerdo Izquierda Unida y Podemos. Voy a los he leído los 50 varias veces y voy a resumiros algunos de estos 50 puntos. El punto número 2 tiene que ver con una nueva senda de reducción del déficit a un ritmo significativamente más paulatino. Es decir a endeudarse a endeudarse como locos. Pan para hoy y hambre para mañana. Vamos a subir ayudas sociales a tope pero mañana no podremos pagarlas. Eso a Podemos no le importa. Punto número 9 damos un salto. Poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum que no serán reprivatizadas idélico. Estos señores piensan que el crédito es un derecho y no lo es. Hay gente a la que no se le debe dar dinero. Y otra cosa uno de los problemas de esta crisis se basaba en que teníamos políticos sentados en los consejos de administración de las cajas de ahorro. Había políticos del PP del PSOE y de Izquierda Unida sentados gente que no tenía ni idea de finanzas de economía de sistema bancario no tenían dinero ni idea y estaban sentados en los consejos de administración de las cajas de ahorro y de estos bancos de estas entidades bancarias. ¿Qué pasó? Que los políticos arruinaron esas entidades prestando ese dinero y prestando dinero para sus propios proyectos y lo que propone Izquierda Unida Podemos es queremos más de lo de antes queremos volver a sentarnos en esos sillones tan confortables. Punto número 11 Programa de renta garantizada de un mínimo de 600 euros a los ingresos existentes para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza monetaria. Esto es un tema delicado evidentemente deben de existir las ayudas sociales evidentemente hay personas en grave riesgo social y personas que necesitan ser atendidas por el Estado el problema es universalizarlo el problema es la siguiente pregunta ¿tú qué prefieres? ¿un empleo digno o una ayudita del Estado? ¿tú qué prefieres? ¿un sistema que favorezca el empleo? ¿un empleo bien retribuido? ¿un empleo estable? o ayudas para parados Podemos apuesta por ayudas para parados y hay otros partidos y yo personalmente que lo que prefiero es que es un sistema que cree empleo y por cierto el Estado no crea empleo el Estado obstaculiza el empleo los que crean empleo son las empresas esto a la gente de izquierda no le gusta pero es cierto el empleo lo crean las pymes los autónomos y las empresas y tenemos que cuidar a nuestras empresas para la izquierda las empresas son el enemigo pero las empresas no son el enemigo son la principal fuente de riqueza del país punto número 15 acceso universal a la tarjeta sanitaria también para los inmigrantes y personas con nacionalidad española que residan en otros países esto es un tema polémico la sanidad actualmente está en una profunda crisis de la que los ciudadanos no somos conscientes y sé de lo que hablo porque tengo personas directas dentro del sistema sanitario el sistema sanitario acaba de empezar un proceso salvaje de recortes que amenaza con nuestro actual sistema de protección social y de salud pública además España es un país donde se operan de cadera de válvulas personas comunitarias y personas de otros países evidentemente hay situaciones que se tienen que tratar individualmente pero pensad una cosa si en los titulares de otros países apareciera la noticia de que si te vas a España te van a operar de trasplantes de corazón de cadera de rodilla ¿cuánta gente pensáis que haría turismo sanitario? si tú eres un africano o alguien de Europa del Este o una persona que yo que sé que tenga pocos recursos en otro país ¿tú no cogerías un avión para tener atención médica gratuita en España? cuando tienes un problema de salud y con los excelentes doctores cirujanos enfermeras y profesionales que hay en España el punto número 15 arruinaría el sistema sanitario español que ya está tocado de muerte el punto número 24 es preocupante y también delirante derecho a decidir garantía constitucional del derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial de país cuando una mayoría lo pida con intensidad no me lo he inventado es así de hilarante cuando una mayoría lo pida con intensidad cuidado si lo pide con la boca pequeña no pero si una mayoría lo pide con intensidad podemos hacer consultas a los gobiernos autonómicos sobre el derecho a decidir ¿qué os parece un país que deja de ser España ahora es simplemente Castilla o Andalucía porque al independentismo se apuntan todos los políticos corruptos que básicamente lo que quieren es huir del fisco y huir de la justicia central ¿qué os parece un país dividido que ya no existe? ¿qué os parece un país con la sanidad hundida? ¿qué os parece un país endeudado hasta niveles de Alemania antes de la segunda guerra mundial? ¿qué os parece? ¿os parece un buen programa político gastar dinero de manera irresponsable? esto es lo que Podemos lleva en su programa por esto Podemos es un partido comunista y muy peligroso es un partido que va a arruinar y que va a hundir España y lo peor de todo creo que decía Manuel Azaña que la mejor manera de guardar un secreto en España es escribir un libro yo diría que la mejor manera de ocultar tus intenciones a tus votantes es escribir un programa electoral porque sabes que nadie se lo va a leer bueno pues aquí tenéis el programa electoral si tú quieres votar a Podemos que sepas que esto es lo que le va a pasar al país y si la pregunta es ¿y qué alternativa nos queda? las hay yo no te voy a decir a quién votar pero sí te voy a decir que este país este partido político aunque haya gente muy noble y muy generosa gente que ha estado peleando en colectivos de protección a minorías gente que se ha dejado la piel haciendo cosas buenas por los demás este partido es un auténtico peligro es una amenaza no debería ni siquiera de presentarse a las elecciones pero esto es un sistema libre y vamos a decidir que no te que el odio al partido popular y al PSOE no te lleven a votar a Podemos porque aquí ya sabes lo que va a pasar hay que informarse es necesario informarse si el partido popular y el PSOE van a arruinar a España a medio largo plazo Podemos va a hacer lo mismo que el PP y el PSOE es decir más deuda más destrucción del tejido empresarial más gasto más gasto irresponsable más sillones en los bancos pero de forma más rápida infórmate piensa y vota con responsabilidad no te lleve que la gente no te lleve